Hola sobrinos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hacer un pollo de crema. Como podrán ver, ya tenemos por acá los ajos. Ya le aplicamos los ajos a la horita. Y como podrán ver, tenemos la cebolla, tenemos whisky, tenemos chile pimiento, tenemos apio y tenemos el pollo y tenemos la crema. Como se podrán dar cuenta, vamos a aplicar el pollo que ya está comido. Ahorita vamos a picar la cebolla, vamos a picar la cebolla, ya tiene el ajo. Le vamos a aplicar su cebolla y luego le vamos a ir agregando poco a poco los vegetales para el pollo de crema que estamos haciendo el día de hoy. Es una comida muy sabrosa, fácil de preparar, no lleva mucho tiempo. Estoy cocinando dos libras de pollo, que alcanzan para que almuerzen cinco personas. ¿Verdad? Entonces, como ya tenemos la cebolla lista, ya tenemos la cebollita picada por acá para agregársela. Vamos a mover un poquito el pollo. Son dos libras de pollo. Alcanza para cinco personas. Vamos a mover un poquito el pollo. El pollo va soltando su agua. Este pollo le teníamos en jugo de limón para quitarle el chiquillo. Y ahorita le vamos a agregar lo que es su cebolla. Poco a poco le vamos a ir agregando los ingredientes. Como podrán ver, esta es la cebolla. Poco a poco hay que ir agregando sus ingredientes. Ahorita ya tiene su ajo y su cebolla. Luego le vamos a aplicar lo que es el chile pimiento. Como se podrán dar cuentas, aquí tenemos la cebolla. Vamos a revolver un poquito. Vamos a revolver un poquito. Le vamos aplicando sus ingredientes de a poco. De a poco, no todo de una vez. Como podrán darse cuenta, acá ya tengo lo que es el chile pimiento. Vamos a ir agregando su chile pimiento. Ahorita vamos a aplicar lo que es el apio. Para irse lo agregando aquí. Le damos el apio por acá. Vamos a partir el apio. En trozos no muy grandes, pero tampoco tan pequeños. Ahorita le vamos a aplicar su apio. Vamos a aplicarle su apio. Ya solo nos va quedando aplicarle el whisky. Su consomé o su sal. Todos los vegetales van soltando su agüita. En esa misma agua se va cocinando el pollo. Ahorita le vamos a tapar. Para que suelte su agüita más rápido. Como podrán ver, aquí tengo el whisky ya pelado. Ustedes se preguntarán por qué tengo una bolsa en mi mano. Es para que no me manche. Y por acá tenemos un tomate. Y lo vamos a aplicar y se lo vamos a agregar. Esos son secretos de cocina. La bolsa es para que no me manche. Como se podrán dar cuenta, el pollo suelta su misma agua. Los vegetales. En esa agua de los vegetales se está cocinando el pollo. Ahorita le vamos a aplicar lo que es su whisky. En trozos no muy grandes, pero tampoco tan pequeños. Le estamos aplicando su whisky porque me gusta con verdura. Hay personas que le ponen alberja. Hay personas que le ponen papa. Yo le estoy aplicando un whisky. Y también le voy a aplicar su tomatito. Esto siempre lo voy dejando. Y desde el último le pongo casi siempre su tomate. El tomatito ya también está picado. Y realmente lo que nos está quedando pendiente es el vaso de crema, su consomé o su sal. Ahí es lo que ustedes quieran usar. Si quieren usar consomé, le ponen un sobrecito de consomé. Y si le quieren aplicar solo sal, mejor todavía, ¿verdad? Este pollo va a quedar delicioso. Delicioso va a quedar este pollo, sobrinos. ¿A quién le gustaría venirse a comer su porción de pollo en crema? ¿A quién les espero? Como podrán ver, ya tengo para una ensaladita. Vamos a hacer una ensaladita de tomate con pepino, zanahoria, su cebollita, su limoncito, para acompañar el pollito en crema. Ese pollito ya no está. Solo falta su cremita que se le agregue, porque este pollo ya se cocinó. Vamos a dejar unos tres minutos nada más para aplicarle su crema al pollo. Nos vamos a aplicarles la persona que le quiera agregar sal o un sobrecito de consomé. Ahí el gusto, si están a dieta, están tirándose, no le agreguen el consomé, solo le agreguen su salita. Ahora, porque este pollo ya se cocinó, con el hambre que tengo, para luego estable. Como podrán darse cuenta, ya tengo lo que es el pepino, la zanahoria y los tomates, todo está lavadito. Solo para hacer ya la ensalada. Vamos a acompañar este pollo en crema con una rica ensaladita. Igual, le pueden acompañarlo con un arrocito, un arroz blanco. Y al gusto, al gusto de ustedes, ¿verdad? Y espero que estemos aprendiendo juntos estos platillos nacionales, guatemaltecos. Y aprendamos juntos. Bueno, sobrinos, este pollo ya está. Ya está. Ya lo vamos a servir. Ya lo vamos a servir. Y lo vamos a acompañar de una deliciosa ensalada. Como podrán ver, así quedó el plato de hoy. Allí está el pollo en crema, acompañado de una rica y deliciosa ensalada fresca. Espero que les haya gustado el plato de hoy. Espero que comenten, que compartan. Y nos vemos el próximo video, mi gente linda hoy. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!